Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy vengo a enseñaros las cositas que me he comprado durante los últimos meses. Aparte de libros hay alguna cosita más un poco especial, pero eso ya os lo enseñé por Instagram, así es que los que me seguís por allí no os vais a sorprender porque ya lo habréis visto. Pero bueno, vamos a comenzar. Algunos de estos libros ya los he leído y ya los he comentado en el canal, porque ya digo que es que he hecho una recopilación de... Hay bastantes libros porque son cosas que me he ido comprando durante los últimos meses, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, como os decía, por ejemplo, el primero que os voy a enseñar es este que me compré de Out, que ya os hablé de él, que os dije que me había gustado bastante. También quiero aclarar que excepto algunas ediciones especiales que me he comprado porque son ilustradas o tal, casi todo me lo he ido buscando de segunda mano, porque así pues me voy ahorrando un dinerillo, como os comento muchas veces, y ese dinero pues lo puedo invertir luego en ediciones ilustradas o en cosas que me interesen. Como os decía, ya os hablé de este y os dije que es que lo he cogido hoy porque la otra vez no me acordé de cogerlo y os lo quería enseñar para que sepáis cuál es, aunque sea así a simple vista, ¿vale? Por si al verlo caéis en la cuenta, porque a lo mejor por el título no. Bueno, os dije que este me había gustado, que si os había gustado por casualidad la devoción del sospechoso X, que os iba a gustar Out o al revés, o viceversa, ¿vale? Porque, no sé, tienen cierta similitud en el estilo y en, bueno, en muchas cosas, que no me voy a enrollar con esto porque ya lo dije cuando os hablé de Out en las lecturas del mes. Bien, a ver, me voy a acercar aquí, perdón por el ruido, pero es que me voy a acercar la silla porque la tenía muy lejos y tengo aquí tantos libros que es que no me van a caber. A continuación estuve leyendo, uy, perdón, me compré, es que ya la costumbre de estuve leyendo, me compré Heridas abiertas de Gillian Flynn, como decía, este también lo conseguí de segunda mano, creo que me costó dos o tres euros, si no recuerdo mal. Yo quería esta edición porque los libros que tenemos en castellano de Gillian Flynn publicados, supongo que los habréis visto, y tienen una edición así toda negra, que a mí la verdad es que no me gusta, yo no le veo la gracia, también se han currado y se han calentado poco la cabeza a la hora de hacer las ediciones de Gillian Flynn, entonces yo sabía que existía esta de círculo de lectores y entonces que además fijaos que está bastante bien porque continúa así, entonces pues nada, me busqué esta de segunda mano y aquí la tenemos, ya lo he leído también, ya no me acuerdo, si os lo comenté en el vídeo pasado o os lo tengo que comentar en el vídeo que viene, tengo la cabeza perdida, creo que sí que lo leí en el mes de julio y creo que ya os lo comenté, pero bueno, o fue, si no, en el de agosto, no, no sé, da lo mismo. Como veis estoy como últimamente súper espesa, llevo una vida que es que no me da la vida para tantas cosas que tengo que hacer y cuando me pongo a grabar los vídeos estoy fatalífica de la mente, pero bueno chicos, es lo que hay, o grabo vídeo en estas condiciones mentales cuando tengo un hueco o no grabo vídeo, pues oye, prefiero traeros el vídeo y encima os echáis unas risas a mi costa de lo mal que tengo últimamente la olla. A ver, continúo, este, el marcha fúnebre de las marionetas de Fran de Felita, lo conseguí también de segunda mano en el Rit Rit y este lo cogí porque yo os he recomendado varias veces Audrey Rose o el cristal ardiente, también del mismo autor, es como un clásico tipo así, por ejemplo, el exorcista, la profecía o la semilla del diablo, ¿no? de esa época y tal, así del terror. Entonces, pues nada, voy a probar otra vez a repetir con el autor a ver qué me parece este porque aquel a mí sí que me gustó. Además ya os lo he traído varias veces al canal en distintos vídeos de terror y en distintas cosas y en distintas recomendaciones. Luego me compré, tenemos que hablar de Kevin, también lo conseguí de segunda mano, me llegó precintado y todo, está perfectísimo, o sea, está nuevo. Quería también esta edición porque me parece muy original, bueno, volvemos a lo de siempre, es que Círculo hacía ediciones muchísimas veces súper chulas. Así es que ya os contaré porque, bueno, es un libro que me llama bastante la atención y creo que tiene que ser bastante especialito, ya veremos a ver qué me parece. Luego me compré esta edición de la momia de Anne Rice de Timur Mas porque yo quería esta edición, porque lleva las letras así brillantes y porque es de tapadura con sobrecubierta y yo las otras que había visto por ahí era mucha bacana, si no me gustaban, yo no me acuerdo ni cuáles eran y quería conseguir esta de Timur Mas, además es muy gracioso porque, bueno, tiene así por ejemplo con un dibujo, no sé si se está viendo, los inicios de capítulo y lo que os quería decir, a ver, así todos los inicios tienen el mismo dibujo, es que es muy gracioso porque lleva el precio 2.400 pesetas, ¿vale? Que es que los libros ahora son caros, pero es que antiguamente a comparación de los años, yo creo que eran incluso más caros que ahora porque esto es del año, el 91 se publicó aquí, ¿vale? Entonces en el 91, 2.400 pesetas en un libro, era mucho dinero, yo me acuerdo cuando me los compraba los de tapadura con sobrecubierta o me los regalaba, me acuerdo que Pedro cuando éramos novios y tal, en pesetas y era una pasta, ¿eh? Yo creo que a comparación, ¿no? De los años que han pasado, yo creo que eran incluso más caros que ahora. Bueno, aquí con historias de la abuela Cebolleta y continuamos con otro que también encontré en el Riz Riz que se llama, uy, se trata de La señora de Winter de Susan Hill, a mí me gusta mucho el estilo de Susan Hill, ya lo sabéis, y me gustó mucho Rebeca y esto pretende ser una especie de continuación que el autor ha querido hacer como haciendo un homenaje. No sé qué tal estará porque luego yo, a posteriori de cogerlo, indague un poquito y dicen que es así un poco pesado y un poco truñete, pero oye, ya veremos. No es muy gordo, no sé cuándo lo leeré, tiene 323 páginas, no está entre mis prioridades, pero bueno, la verdad es que tiene una edición que es que está nuevísimo, en serio, súper nuevo, y dije, bueno, me gusta la autora, me gusta Rebeca, a ver este homenaje que tal resulta. A ver, luego me compré que está ahora de oferta, por si os interesa, ponte en mi piel de Emma Lira, tiene una edición bastante chula, que lleva aquí la manga esta, no sé si se aprecia, pero todo con dorados grabados, resulta que yo había visto este libro cuando salió a la venta, así eso que yo digo que tú entras a la librería y te encuentras como los del momento, los que están a la venta en el momento. Me llamaba mucho la atención porque es un Rettling, ¿no?, de la Bella y la Bestia, y a mí sabéis que me gustan bastante los Rettlings, pero muchas veces para mí no están conseguidos, entonces me resulta complicado también encontrar un Rettling que me guste. Este tiene muy buenas opiniones, así es que como está de oferta, ya os digo, se ve que, bueno, lo han descatalogado o lo que sea, y está en restos a 5 euros en cualquier librería, lo podéis encontrar, entonces, pues como era uno que yo hubiera comprado en su momento, lo que pasa es que al no tener referencias y no estar segura de si me iba a gustar o no, pues no me iba a gastar los 20 euros que valían, prefería invertirlos en otra cosa que yo fuera como más a tiro fijo, a tiro hecho de, pues eso, a cosas de ediciones especiales que me compro, algún libro que yo sí que hubiera probado con el autor o autora y supiera que me gusta, en fin. Pero claro, pues ya digo, como lo vi que estaba de oferta, dije, pues mira, no lo cogí en aquel entonces, pero por este dinero sí que me lo cojo, me arriesgo, ya os diré qué tal. Repito, a mí me gustan los Rettlings y tiene buenas opiniones, ya os contaré. A ver, luego, a ver qué os enseño primero. Esto, estos dos que me compré, aunque uno yo os lo enseñé a colación de una cosa que os estuve contando en el vídeo de los libros favoritos de mi madre, referente a unos comentarios que hice sobre traducciones y tal, pero me compré estos dos libros de Alba Editorial que hacía muchísimo tiempo que tenía en el radar. Son los de tapadura con sobrecubierta, que ya sabéis que son así por el lomo, llevan el detalle este. Los tengo aún sin desprecintar porque les quitaré el precinto cuando vaya a leerlos. Y en Eire ya os conté que ya ha mucho tiempo detrás de esta edición y sobre todo me interesaba mucho la traducción porque es de Carmen Martín Gaité, esto es lo que me refería, que os estuve comentando en el vídeo de los libros favoritos de mi madre. Y luego, como lo han reeditado, pues ya os dije que enseguida lo cogí. Y luego hace mucho tiempo que yo quería leer Middlemarch porque está considerada como una de las obras maestras. Lo que pasa es que yo sé que aquí me la juego porque yo creo que debe de ser un libro un poco costumbrista. Ya sabéis que a mí esto no me va mucho, pero yo quiero tener esta obra, quiero tenerla en una buena edición. Es un libro muy reconocido y a lo mejor aunque sea costumbrista, si está muy bien escrito y me hace que la atmósfera y a lo mejor la pequeña población en la que se desarrollan los hechos a mí me envuelva, no me importa que no pasen grandes cosas porque si a mí la ambientación y tal me gana, sabéis que ya aunque no pasen grandes cosas y sea más costumbrista me tiene ganada. Entonces habrá que comprobar si el estilo de la autora pues eso como que me conquista hasta el punto de que me dé igual, entre comillas, que sea costumbrista. Pero bueno, es un tocho que de momento tampoco está entre las prioridades primeras que voy a leer porque quiero avanzar con otras cosas más ligeras. Pero bueno, ya lo tengo, le venía siguiendo la pista desde hace varios años y tenía miedo de que Álvaro a lo mejor lo quitara del catálogo y solo quedara de bolsillo y yo quería esta edición. Entonces como se acercaba mi cumpleaños pues me compré estos dos que luego finalmente ni siquiera me compré nada para mi cumple porque no me acuerdo, creo que no me venía bien porque tenía unos pagos que me vinieron inesperados o ya ni me acuerdo y dije mira, ahora no me voy a gastar dinero cuando me acabo de comprar estos dos libros que son más bien caros para, pues eso, cerca de mi cumpleaños y fueron pues como mi regalo de cumple. Yo os contaré a ver qué me parece, pero ya os digo que no será muy pronto porque no está entre mis prioridades. Luego también me he comprado Las hijas de la tierra, también lo he conseguido de segunda mano. Es un libro que me llamaba muchísimo la atención cada vez que iba a la librería y lo veía y además tiene muy buenas críticas y yo creo que la temática y tal es un poco de mi estilo. Así es que bueno, tengo puestas las expectativas favorables respecto a él. Luego me compré el libro del día del juicio final porque también me parece que es un poco como de los míos. Tiene una edición que está bastante chula. Además me gusta mucho que si le quitamos la sobrecubierta tiene un color súper bonito en la tapa dura. Es un poco... a ver, creo que alguna vez os he comentado que hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que por cierto lo tengo ahí abajo, lo estoy viendo desde aquí, que se trata de uno que es como un clásico, ¿no? Así creo que de los 90 por ahí era cuando se estilaba mucho leer ese libro. 90, 2000, no me acuerdo bien. Rescate en el tiempo de Michael Cripton. Yo creo que fue un libro que fue durante varios años o muchos años como el preferido de muchos de nosotros durante aquella época, ¿no? Porque conocía a mucha gente que le gustaba mucho. Y es que aquel va pues de un grupo de... a ver, lo tendría que releer, no me acuerdo bien, ¿eh? Pero como de un grupo de estudiantes que junto con su profesor se embarcan en un viaje en el tiempo para ir a la Edad Media y allí les empiezan a pasar aventura y está súper entretenido. Es un libro que a mí me encanta, que yo creo que, repito, debería releer. A ver qué me parece ahora, que tengo más bagaje lector 25 años después, por lo menos. Pero oye, yo creo que al menos me seguiría gustando como entretenimiento. Y este es algo parecido. Van a hacer como una especie de experimento. No sé mucho porque sabéis que es que no paso de la sinopsis. Ya os lo he contado, que luego me destripan cosas. Pero se ve que van a hacer como un experimento. Y una chica viaja al pasado también a la Edad Media cuando estaban allí con toda la peste. Y entonces se ve que luego también se desencadena aquí como una pandemia en el mundo actual. Y no sabemos si esto está a lo mejor interconectado. ¿Qué demonios ha pasado? Pero bueno, como son aventuras así, si entra en juego los viajes en el tiempo y la Edad Media, cosa que me recuerda bastante a lo que os he dicho de Rescate en el Tiempo, pues bueno, yo le tengo las esperanzas puestas. No creo que sea tan entretenido y tan ligero como Rescate en el Tiempo, porque aquel es súper fácil y ligero. Igual este es más pesado porque además es más tocho. Pero bueno, espero que se deje leer bastante bien, 760 páginas aproximadamente. Y hay gente que, a ver, hay opiniones de todo tipo, pero hay bastante gente que dice que le ha gustado muchísimo. Entonces yo me agarro como un clavo ardiendo a esa gente, ¿vale? Tengo que tener mis esperanzas de que me va a gustar como a esa gente. Bueno, a ver, ahora os voy a enseñar una cosa que fue un regalo que me envió una personita muy especial, porque me dijo que no le había hecho mucha gracia el libro, que probara yo a leérmelo a ver qué me parecía. Porque igual es como más de mi estilo que del suyo. Se trata de Leopardo Negro y Lobo Rojo. También os quiero enseñar, por si os interesa, madre mía, a veces hace un cambio de luz esto que no entiendo. La edición es así, si le quitas la sobrecubierta tiene lo mismo en la tapadura, sabéis que es mi formato preferido. O sea que tiene una edición muy chula y yo lo quería comprar en su momento, así es que veremos a ver lo que me parece. Por lo que veo aquí tiene mapas y de todo. Y a ver si, oye, pues me gusta más que a esta persona que no le ha gustado nada. Pero bueno, yo tengo confianza, porque yo qué sé, porque sí, porque yo creo que a mí sí que me va a gustar. A lo mejor no va a ser el libro de mi vida, pero quizás yo estoy un poco más acostumbrada a leer cosas así un poco más fuertes o más bruscas. Así es que ya os contaré, lo tengo en el radar queriéndolo leer desde hace tiempo, desde que me lo regaló, que hace ya por lo menos dos o tres meses. Lo que pasa es que no me da la vida, ya lo sabéis. Y es que en todos los vídeos os digo, este y este, por ejemplo, quiero que sean de los próximos. Y ahora, y este también, y el otro también, y al final es que hago lo que puedo con mi vida para ir avanzando. Ya sabéis, como hacemos todos. Bueno, luego me compré también de segunda mano uno que me... Iba a decir que me encanta, no lo he leído, no sé si me encanta, pero es que yo creo que me va a encantar. Porque tiene todas las papeletas, porque tiene muy buenas opiniones, porque me encanta la temática. Y porque le tengo mucha confianza y mucha fe. Y se trata de Asus de Francisco Narla, este pedazo de ladrillaco, que aunque es un ladrillaco, también quería que fuera de mis próximas lecturas. Lo vemos a lo mismo. Pero bueno, ya veremos a ver. Me he dejado las gafas, pero tiene esto 930 páginas más o menos. Agüita para los pollos. Pero oye, esto, cuando tú coges una novela histórica, como a veces me pasa a mí, de estas que os recomiendo a veces, por ejemplo, como las de Jorge Molís, que están tan entretenidas y que se leen tan bien, no te cuesta mucho leértelas. A ver, este no me acuerdo si os lo he enseñado en el último vídeo de compras y regalos. Lo siento, pero como tenía mi duda y no me apetecía volver a repasar aquel vídeo y verme a mí misma a ver qué había enseñado y qué no, lo he cogido por si acaso me lo dejé, ¿vale? Que es que no me acuerdo. Se trata de El sanador de caballos de Gonzalo Giner, que era uno de los libros preferidos de mi madre. Y me lo conseguí también de segunda mano en tapadura porque yo lo quería tener bueno así en tapadura. A este respecto os tengo que comentar una cosa, ¿vale? Resulta que a lo mejor hago otro vídeo de recomendaciones de mi madre. Porque yo no sé qué me pasó esos días que estaba como muy nerviosa, como con un poco de estrés, con muchas cosas en la cabeza, ¿vale? Entonces se me olvidaron algunos libros. Ya lo explicaré mejor cuando haga el vídeo por qué pasó esto de este olvido. Pero es que me he dado cuenta de que me dejé, por ejemplo, novelas históricas como esta o novelas negras que a mi madre le habían gustado mucho. Por ejemplo, en el vídeo no salió ninguna novela negra y yo dije, pero Isabel, ¿cómo se te ha podido olvidar? Pues mira, tenía la mente muy mal. La verdad. Y se me olvidaron. Entonces, esos pocos libros que se me olvidaron que mi madre hubiera incluido en ese vídeo como favoritos suyos y como recomendaciones, pues voy a traeros otro vídeo con esos poquitos libros que se me olvidaron y que ella recomendaría, ¿vale? Ya os voy adelantando un poco contenido. Yo no sabía, dije, es que no sé qué hacer porque a lo mejor dicen, pero otra vez con los libros de su madre, si ella nos hizo, pero oye, si es que si me los he olvidado y me los he dejado, pues yo creo que os va a gustar también, ¿no? ¿A qué los gustó mucho? Ha tenido bastante éxito el vídeo. Entonces supongo que os traigo un poco más de lo mismo, supongo que no os importa. Ya me lo diréis en los comentarios, ¿vale? Bueno, ahora vengo un poquito con las ediciones especiales o más especiales para mí que me he comprado. Esta cosa tan viejuna y tan chula que se trata de Carrie y el umbral de la noche. Un ejemplar de, no sé ni qué editorial es, porque aquí pone narradores de éxito, vaya usted a saber. Súper antiguo y que contiene, como podéis ver, los dos títulos y que me encanta. Una de estas antiguayas que a mí me chiflan. Me compré a modo coleccionista, esto sí que sí, el nombre del viento con esta edición aniversario, aunque ya no me acuerdo ni de qué aniversario es, 10, es que tengo, no lo sé. Ya no me acuerdo. Lo he leído 40 veces y aquí no lo pone. Bueno, de lo mismo. Que ya sabéis que yo he intentado dos veces leer este libro y las dos veces se me ha quedado atragantado en el mismo punto. Empezaba muy bien, pero se me acababa atragantando en el mismo momento. Así es que esto ha sido, no porque diga este libro me chifla tanto y me gusta tanto que me lo compro así en esta edición guay, sino porque a modo coleccionista, ¿vale? Y porque a ver si en esta edición chula con ilustraciones y tal a mí me ayuda un poco a continuar y a no quedarme estancada y lo intentaré ya por tercera vez leerlo, porque ya os digo, me empieza muy bien, pero llega un punto que no sé qué me pasa. Como si me hubieran hecho una maldición con este libro. Como podéis ver, tiene el filo de las hojas rojo y la verdad es que está muy chula esta edición. Bueno, aquí la dejo. Luego me estuve, o sea, me compré también La Mujer de Blanco, que ya os lo enseñé por Instagram. Hice un reel, creo que se llama, yo ya me pierdo con las cosas de Instagram. Reel, Roll, Rule, Feed, Fod, Yo, History, estoy ya perdida con las tecnologías. Este sabéis que sí que es uno de mis libros preferidos y yo quería una edición chula desde hace muchísimos años. De hecho, me compré una que tengo aquí detrás, que no se ve porque la tapa cumbre borrascosa, pero en esta fila de aquí la tengo impuesta en horizontal, que es una antigua que encontré, pero que me parecía bonita, porque es que yo deseaba una edición bonita de este libro, que le hiciera un poco de honor. Claro, no tiene comparación a aquello que me compré antiguo, que más o menos estaba bonita, pero no tiene comparación con esto. Incluso les escribí a la editorial para decirles que, por favor, si entre sus títulos podían recuperar La Dama de Blanco, porque nadie le hacía una edición de justicia. Ni me contestaron ni nada, no digo que lo hayan hecho porque yo se lo pedí, evidentemente, pero quiero decir que, fijaos, si yo quería una edición guay, que hasta se lo pedí a la editorial Alma. Está ilustrado, tiene bastantes ilustraciones, os voy a ir enseñando algunas, para que os hagáis una idea. Entonces es una edición súper chula y el libro ya os lo he recomendado tropecientas veces. Y aunque ha venido un poco ya el fresco, estoy sudando, como siempre, ¡qué calor! ¡Dios! El Maestro y Margarita de Mijail Burgakov, me costó bastante encontrarlo, está ya muy descatalogado, yo quería esta edición, me parece que debe de ser un libro bastante curioso, y quería esta edición porque es como la más completa, con la mejor traducción, sin recortes y, o sea, la de más calidad, ¿vale? En la traducción y todo esto. Es de Nesbit, la editorial Nesbit, no, ¿cómo se pronuncia? Nesqui. Pues yo decía Nesbit, pues resulta que no. Bueno, da lo mismo. Aquí está en el lomo. Y nada, que debe de ser muy curioso, y entonces estuve, vi que estaba por todas partes ya desaparecido. Aquí tenemos como, haciendo aquí esto, la silueta está del gato. Y entonces lo encontré en todos tus libros, en esta web, que aparecen las librerías que todavía les quedan stock del libro que estés buscando. Bueno, y si no les queda nadie, pues no le queda nadie. Por si os interesa, allí todavía había, si no recuerdo mal, varias librerías que lo tenían. Ya estamos terminando, y este tampoco me acuerdo si os lo enseñé, pero por si acaso no os lo enseño, os lo traigo ahora. El integral de Tomy, de Junjiito, este manga de terror, lo tengo empezado. Me tuve que poner a leer otras cosas, de clubs de lectura y tal, así un poco obligaciones, como yo le llamo. Y lo dejé ahí empezado, pero bueno, tengo que continuar. Está bastante chulo, y la verdad es que este integral vale bastante la pena, porque estaba publicado en tres volúmenes finitos, y estaban súper descatalogados, incluso alguno de los tres volúmenes sí que se podía conseguir de segunda mano, caro, pero había otro, ya no me acuerdo si era el segundo, no me acuerdo bien, que no había manera de conseguirlo ni carísimo, ni, o sea, no estaba por ninguna parte, así es que bueno, creo que se ha vuelto a descatalogar ya Tomy, este integral. No sé si lo van a volver a sacar, pero si os interesa, dadle un vistazo por si todavía podéis pillar alguno por ahí, como os digo, en todos tus libros, o eso, indagar un poquito si os interesa, por si aún estáis a tiempo. Para terminar, creo que no me dejo nada, de todas maneras no pasa nada, porque si me he olvidado alguna cosa de las que me he comprado últimamente, pues oye, ya os la traeré en otro vídeo, el sabueso de los Baskerville de Sherlock Holmes, en esta edición que ya os enseñé por Instagram, si brilla es porque la he forrado, no por nada en especial, me pegó una volada, tenía el forro al lado a mano y conforme lo recibí, bueno, lo recibí, llegué a casa con él, pues lo forré. Dije, uy, mira, aquí tengo un trozo de forro, voy a aprovecharlo, está bastante chula, es pequeñita la edición, pero está muy chula, muy a manosa, tiene ilustraciones, yo quería este primer número que es baratito de la colección, no voy a seguir con ella, porque yo tengo otros volúmenes que me recogen bastantes de las historias de Sherlock Holmes, y además yo me quiero comprar un integral, como por ejemplo el que ha publicado de Valdemar, que es todo Sherlock volumen 1, y tiene que sacar todo Sherlock volumen 2, y en 2 volúmenes tenemos todo, porque aquí esto está súper dividido y te pone aquí tropecientos mil libros para comprar, porque van relato a relato cuando en el mercado hay opción de en 2 o 3 volúmenes, hay editoriales que tienen todo Sherlock en 2 o 3 volúmenes, y no tienes que comprarte tropecientos mil, pero sí que quería el sabueso de los Baskerville, porque tenía una edición horrible que me parece que ya doné, pero horrible, entonces quería una chula, y me vino pues súper bien que fuera el primero baratito, pues justamente este que era el que yo quería, porque ya os digo que tengo varios volúmenes, es que lo tengo por ahí arriba, ese naranja por ejemplo es uno que contiene varias historias de Sherlock Holmes, ese me lo regaló mi abuelo, le tengo muchísimo cariño, lo regaló cuando era pequeña, y alguna cosita más por ahí, pero como también lo tengo un poco desperdigado, las historietas, y no tengo todas, ya os digo que yo sí que me quiero comprar como estos recopilatorios, como por ejemplo el de Valdemar. Y luego, respecto a este tema, como os he dicho que os iba a enseñar libros y alguna cosita más, ya lo enseñé por Instagram, pero oye, me hace ilusión sacarlo aquí, os voy a enseñar a ver si puedo y no me mato, porque es que es grande, aunque en Instagram no se apreciaba, esto que me he enmarcado, el, atención, el este, el póster, la lámina que venía, que es como una imitación a un periódico de la época, y sale incluso aquí con Andoil, bueno, Sherlock, en fin, está súper chulo, y venía con el ejemplar este de esa hueso de El perro de los Baskerville, así es que yo dije, mira, esto está chulísimo, digo, porque tú dónde vas a encontrar como una especie de periódico antiguo en el cual sale incluso hasta con Andoil, que es que a mí, sabéis que soy muy fan. Entonces dije, para que esté por ahí plegado, estropeándose y tal, digo, yo lo voy a enmarcar, digo, porque sí. Y luego me he enmarcado otra cosa, que tenía tiempo en casa, que fue un regalo, y que estaba también por ahí, digo, a ver, que al final se me va a perder esto dando vueltas, se me va a estropear, y fue la tabla periódica de Stephen King, que es una cosa súper curiosa, os la voy a acercar. Aquí tenemos Stephen King, uy, madre mía, a Pennywise, aquí tenemos al gato de Cementerio de Animales, y aquí explica, vale, cada uno, es que refleja, lo siento mucho, cada uno de los cuadraditos empieza, pues mirad, a ver, el primero es, lo voy a leer, es que si no, no me aclaro para explicaroslo. Por ejemplo, en el número uno es Carrie, vale, el primer cuadradito es Carrie, según el color, aquí te lo explica, rojo novela, el verde así más oscuro, una historia corta de una colección, el otro verde que sería este, cuando lo ha escrito como Richard Bachman, vale, y entonces en el cuadradito es el título del libro, vale, el símbolo, y aquí arriba en una esquina, número de páginas, creo que no está, madre mía, estoy con el brillo y no os estáis enterando de nada, pero bueno, número de páginas, el número del libro, o sea, si es el primer libro escrito, el segundo o el tercero, y el año de publicación aquí abajo. Entonces, todo esto que se explica aquí, es con cada uno de los cuadraditos. Así es que aquí os lo dejo, por si queréis pararlo y mirarlo o algo. Y bueno, que está muy chulo, que está muy original, y yo también decidí enmarcarlo, porque si no, igual se me estropeaba o se me perdía, porque a veces guardo también las cosas que se me acaban perdiendo. ¿Cómo es posible? No lo sé. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido un rato, espero como siempre que me dejéis vuestros comentarios, muchísimas gracias por estar ahí, un beso fuerte y hasta pronto.